CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias, emisión matinal. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada de la mañana, ella es Lady Joana Murcia, representante de la Fundación Huellitas Callejeras del municipio de Bugalagrande, que se vincula a la nueva versión de las fiestas de este municipio, con un evento especial que ya completa 22 muestras, pero dejemos que sea ella quien nos cuente. Lady, bienvenida a CNC Noticias, emisión matinal, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que hablemos de esa exposición canina, es la número 22 que se llevará a cabo en el marco de estas fiestas. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las novedades? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el festival es organizado cada año en el marco de las fiestas, por el último día que se presentan en las fiestas, por el día festivo, lunes, ¿sí? Esta vez va a estar a cargo la organización de la Fundación Protector de Animales, con el fin de que nosotros podamos recoger fondos para nuestra labor. Correcto. Dentro de la exposición siempre hay un factor diferenciador, tiene que ver con el tipo de personas que se suman como tal a ella, ¿habrá un juez internacional? Hablemos de las diferentes especies que normalmente aquí se están dando a conocer. Sí, señor, pues hasta el momento tenemos un juez de Bogotá, que se llama William Alberto Flores, él es un juez internacional especializado en morfología y belleza de los caninos. Actualmente cuenta con experiencia en diferentes razas, y pues él es el que va a estar a cargo de la exposición este año. ¿Cómo se desarrolla una exposición de esta? Yo no he tenido la oportunidad de asistir como tal. Hay también, me imagino, un protocolo para que se vea muy elegante. ¿Eso mismo ocurre en esta exposición en Bucala Grande? Sí, señor, pedimos que la mascota, si tiene su perrito de raza, pues que sea, que esté muy bien, que cumpla las características que debe cumplir. La persona, pues también su vestuario, que esté muy bien presentado. Puntualidad se le pide al participante y las inscripciones previas. Las inscripciones previas, ¿cómo pueden realizarla aquellos que estén interesados en participar? ¿Hay una raza específica? No tenemos raza específica, inclusive vamos a contar con criollitos también. Vamos a tener ocho grupos a premiar, entre ellos vamos a tener los criollitos, que todas las personas que tengan su criollito lo vamos a manejar por tenencia responsable en cuanto a ellos, y pues los otros ya así es directamente por su raza. Bueno, yo también quiero que hablemos de algo muy importante que ustedes también vienen realizando, la Fundación Huellitas Callejeras de Bucala Grande, con todos los peludos como se les conoce a estos animalitos de ese municipio. ¿Cuál es la situación actual? ¿Aún se presenta mucha situación de abandono, aún hay maltrato hacia los animales? ¿Cómo actúan ustedes? Efectivamente, en el momento el municipio cuenta con una problemática muy grande, y es sobrepoblación de animales en las calles. Cada vez estamos teniendo más personas irresponsables al momento de su tenencia con los animalitos, y pues no los están dejando más en la calle, lo cual nos está generando una sobrepoblación, lo cual nos está generando altos niveles de accidentalidad, estamos generando contaminación porque pues no hay un control sobre sus heces, es algo natural, estamos teniendo pues quejas por el ruido, hay personas que se están volviendo acumuladoras de animales por gusto, y no necesariamente pertenecen a la Fundación, pero pues se han vuelto acumuladoras, y eso nos ha generado pues gran cantidad de inconvenientes. ¿Pero cómo generar conciencia, hacer un cambio positivo en la mentalidad de los bugalagrandeños, para que al momento de tener sus mascotas, pues lo hagan de manera responsable? En el momento pues la Fundación, aparte de este evento pues como hemos tenido otros, hemos estado recogiendo fondos para comenzar a realizar campañas de sensibilización en el municipio, estamos pidiendo ayuda de la alcaldía municipal, para que también aporte a esta causa, y empecemos a ejercer un control por medio de campañas, donde la gente se entere de que un animal es algo sintiente, si es una mascota sintiente, y por ende merece respeto, y por ende merece un cuidado especial. ¿Es complicado, cierto, generar cultura en las personas? Es muy difícil, es muy difícil, las personas para ellos es muy fácil decirlo tiro a la calle y ya está, que se muera de hambre y que le pase de todo, sabiendo pues que es una mascotica que ha estado en su casa, y que pues ha tenido muchos años con ellos, y pues no es justo como tirarlo a la calle así. Bueno, sabemos que las fundaciones trabajan por aquellos animales en situación de abandono, pero ustedes también generan estrategias para abordar a aquellas personas, a aquellos propietarios de amos de estas mascotas, ¿también lo hacen con ellos, trabajos de concienciación? Sí, pues esto se hace en compañía del policía ambiental, para que nos ayuden a generar conciencia, y nos ayuden a que sea una tenencia responsable de las mascotas. Bueno, volvamos a esta exposición canina, ¿por qué es tan importante, por qué atrae tanto una exposición de este tipo? Pues hay personas que consideran que con los animales, pues este tipo de cosas como que no les atrae, pero ustedes, ¿qué mostrarán diferente para que ellos puedan ir a ese escenario? ¿Qué mostraremos de diferente? Las diferentes razas que se manejan en el municipio, pues actualmente para cada evento, pues en este caso es la versión número 22, pero pues como es cada año, tenemos diferentes ejemplares, mascotas de admirar, hay personas que les gusta tener muy bien su perro, y por ende son ejemplares que se vuelven admirables al momento de una exposición. ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Cómo pueden inscribir las personas a sus mascotas? Se llevará a cabo en el parque de la Plaza Vieja, o más conocido también como el parque de San Bernabé. Las inscripciones las vamos a manejar a partir de hoy lunes hasta el viernes en la oficina de la fundación, o a través de los teléfonos que son 310-469-5855, y al 320-761-4078. La dirección de la fundación, la oficina queda en la calle Excesa, número 325, en Bugalagrán del barrio El Centro. ¿Eso tiene un valor, cierto? Sí, señor, tiene un costo de 10 mil pesos la inscripción de cada mascotas. Ah, bueno, está muy económico esos 10 mil pesos, ¿incluye inscripción y algo más? Incluye la inscripción, pues un respectivo marcaje para su mascotica, pues ya lo que es la participación del evento. ¿Y podemos hablar de la premiación? Sí, vamos a tener ocho grupos que se van a manejar, entre ellos están incluidos los criollitos, los primeros siete grupos se van a manejar por, se van a premiar pues por su clase, por su distinción, y el grupo de los criollitos se va a manejar por tenencia responsable, es lo que nos ha dictado el juez. Se van a premiar los tres primeros grupos, perdón, los tres primeros puestos de cada grupo, y los que ocupan el primer puesto van a participar, que es para el premio final, que es el Best in Show, que se va a tener, entonces allí vamos a tener... ¿Best in Show? Sí. ¿Qué consiste? Pues es que, ¿qué es el Best in Show? Es como el perrito ganador de toda la categoría, de todos, o sea, el más bonito adulto y el más bonito cachorro, ¿sí? Y pues vamos a tener también su premiación del Best in Show para su criollito, el que tenga su criollito responsable, bien tenido, allí va a estar participando. O sea, que esto va a ser una actividad, mejor dicho, con todas las de la ley, con los más altos estándares de calidad, o de clase, en esta ocasión. De todo, porque pues el juez que tenemos es un juez acreditado, internacionalmente, es un juez de excelente capacitación para esto, entonces por eso queremos que el evento esté muy bien capacitado. Bueno, observemos imágenes, todos los televidentes, allí pueden observar lo que fue la versión del año pasado, algunos de estos animales que hacen parte de la exposición canina, también algunos de los animalitos con los cuales ustedes trabajan. ¿También en este espacio, de pronto realizarán alguna jornada de vacunación, de peluquería para las mascotas? No, señor, ese día no se va a manejar peluquería, y ese día no se va a manejar vacunación. Pero la fundación sí viene trabajando en eso. claro que sí, la fundación sí viene trabajando en eso, se vienen generando jornadas de esterilización a muy bajos costos, por medio de veterinarios de acá, del municipio de Tuluá, también profesionales, que nos está ayudando con la jornada de esterilización a bajo costo, para ir mitigando un poquito la sobrepoblación que tenemos en el municipio. ¿La fundación también, de pronto, asume el cuidado de algunos animales en situación de abandono, de pronto que una persona ya no quiera tener su mascota y llevarlo allá, ¿ese también lo pueden hacer? Pues en el momento no estamos recibiendo más animales. Actualmente tenemos unos hogares de paso, pero los hogares de paso que tenemos ya están hacinados. Hemos recibido pues ya diferentes demandas por esta situación, entonces en el momento no estamos recibiendo mascotas, lo que estamos haciendo es de que nos envíen las foticos, de que tengan su mascotica pues como hasta cierto punto y de que nos envíen como las fotos para que nosotros podamos por medio de los medios pues publicarlas y pues generar pues como que la campaña de adopción para la mascota. Una adopción responsable, una tenencia responsable. Yo quiero que para ir finalizando usted invite a todos los televidentes de CNS Noticias, a los Centro Vallecaucanos y a cualquier persona que nos esté viendo a través de nuestra página en internet www.telubroproducciones.com para que haga parte de esta exposición, para que disfrute el espectáculo. Claro que sí, pues la invitación queda abierta a todas las personas que les gustan los animales, que les gusta participar con sus mascotas en los eventos, en estas exposiciones caninas. Es un evento muy bonito, es un evento familiar, es un evento con un fin muy bonito y es que podamos ayudar a muchas mascoticas de las calles. Nuestra función principal con la fundación es esa, sacar, rescatar los animales de la calle y generarles una adopción responsable. Les recuerdo, pues la dirección es calle 6C número 325 en el barrio centro en Bugalagrande y el teléfono es 310-469-5855 y 320-761-4078. ¿Y que la actividad se realizará el día? 15 de agosto, lunes. 15 de agosto. Bueno, Leidy, muy amable por haber estado a usted. A usted, muchísimas gracias. Ella es Leidy Joana, ella es representante de la Fundación Huellitas Callejeras del municipio de Bugalagrande, invitando a la exposición canina que se realizará dentro del marco de las fiestas de este municipio y también a que ustedes puedan ser partícipes del trabajo que viene realizando la fundación. También si quieren dar sus aportes, ahí daban los números telefónicos. Yo los voy a reiterar, estos son los números telefónicos, 310-469-5855 o 327-61-4078. La dirección, calle Sexta, 325.